Durante el embarazo pueden haber complicaciones hepáticas como la colestasis gestacional, la colestasis intrahepática del embarazo, la colestasis gravídica, todos los términos se refieren a lo mismo. Puede presentarse en el segundo o en el tercer trimestre. Afecta a uno de cada 2.000 a 8.000 gestaciones y el riesgo está aumentado cuando el paciente tiene o la paciente tiene un antecedente familiar o personal de colestasis gestacional, infección por hepatitis C o edad materna avanzada. Típicamente cursa con prurito generalizado desde el vino nocturno que se presenta mayormente en la palma de las manos ni en la planta de los pies. Algunas pruebas pueden salir alteradas, como la bilirrubina directa, menos de 6 miligramos por decilitro, la fosfatasa alcalina, menos de 4 veces el valor superior normal y la gamma glutamil-traspeptidasa. En ocasiones también el tiempo de protrombina y las transaminazas pueden estar elevadas, pero estas últimas menor a 300. Pero lo que necesitamos solicitar es la medición de sales biliares. Si el valor está aumentado más de 10 miligramos por litro, el diagnóstico ya está hecho. Pero cuidado, si el valor es mayor a 40, pueden haber problemas vitales. El tratamiento durante el embarazo es con ácido urso-desoxicólico. El cuadro normalmente remite después del parto, con un tiempo máximo de 4 semanas. La lactancia materna no está contraindicada en el periodo posparto. ¿Ya está lavando? Sí, 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 nomás no tomo, nomás no tomo yo. Me olvida cómo iniciar.